Unos 300 estudiantes de cuarto y quinto grado de la escuela 12 de marzo en Pérez Celedón participaron de los cursos que brindó la Fuerza Pública. Se dieron tres elecciones para quinto y seis para cuarto nivel. ¿Qué aprendieron? Que nunca hay que discriminar a las personas, no hay que hacer violencia, que no hay que hablar con extraños, etc. ¿Considera importante que la Fuerza Pública venga acá? Sí, para aprender muchas más cosas. ¿Y qué cosas más aprendiste con los compañeros, cómo hicieron? Hicimos como historietas, algo así, para aprender cosas que no hay que hacer. Esto aprendí que uno podía cuidar a los compañeros y de que no hay que maltratar a nadie, que hay que ponerle respeto a las personas. ¿Qué opinas de los policías? De que son buenas personas. ¿Que se puede confiar en él? Sí, son las únicas personas que si uno lo llama no lo puede decir, de que uno sí está solo en la casa o no. Aquí se brindó el programa Ser Grande. Realizando la conclusión de lo que es programas preventivos en la escuela del 12 de marzo. Bueno, ¿qué programas se desarrollaron acá? ¿Cuántos chicos participaron? Sí, se desarrolló el programa Ser Grande para unos 300 estudiantes, el cual se trata de habilidades blandas, en donde se ve contra la violencia, creer en sí mismo y lograr metas. ¿Durante cuánto tiempo se brindaron? Son tres elecciones para quinto grado y seis para los cuartos grados. Bueno, eso es importante, ¿verdad? Además, cuando estamos en una escuela tan grande como esta, tan céntrica, hay delitos en todos lados, pero también acá es. Sí, correcto, basado en los lineamientos del programa Sembremos Seguridad, se trabaja en los lugares donde hay más incidentes, ahí vamos a trabajar. Fuerza Pública hoy por hoy está trabajando mucho en materia de prevención, capacitaciones, charlas en los centros educativos, que va enfocado principalmente a los niños y niñas, adolescentes, para la prevención de problemas que se presenten en el futuro. Bueno, y es que es importante, esto lo están realizando en muchas escuelas del campo. Sí, correcto, Fuerza Pública acá en el Cantón de Pérez de León ha trabajado mucho en los colegios, en las escuelas, en materia de prevención, como le expliqué antes, en las charlas y capacitación. También se han trabajado en otras acciones, como es la revisión de bultos con el equipo de K9, que también ha dado excelentes frutos en el trabajo que se realiza. Representantes de las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública se hicieron presente para entregar los certificados. Este tipo de cursos se brindan en diferentes centros educativos.